... ... Señores bienvenidos de vuelta aquí a What the 40 y bienvenidos al segmento del pueblo tranquilos todos que se nos se va ese se queda y es que en este segmento nosotros eh compartimos consejos, datos o cosas sobre cualquier tema y en el día de hoy vamos a hablar eh sobre el difunto Matthew Perry vamos a dar datos curiosos sobre él que murió en el fin de semana a causa de que se ahogó en un jacuzzi, creo que fue. Entonces vamos a hablar sobre él. Nació en Plymouth, Massachusetts, y era hijo de Suzanne Marie Morrison, periodista canadiense, y John Bennett Perry, actor estadounidense. Su madre también fue secretaria de prensa del ex primer ministro canadiense, Pierre Turó, padre del actual primer ministro. Sus padres se divorciaron antes de su primer cumpleaños y fue criado por su madre en Ottawa, aunque también vivió brevemente en Toronto y Montreal. Estuvo clasificado nacionalmente en tenis juvenil en Canadá, intentó jugar para Estados Unidos, pero alguna vez comentó que no era lo suficientemente bueno como para ser aceptado. A los 15 años, Perry se mudó a Los Ángeles para perseguir una carrera de actuación. Estudió en The Buckley School y tras graduarse, comenzó a explorar el mundo de la comedia de improvisación. Obtuvo el papel de Chaz Russell en Second Chance en los años 80 e hizo una aparición en Growing Pains. A Perry le faltaba la parte superior del dedo cordial de su mano derecha. Su abuelo accidentalmente le cerró la puerta de un auto y ahí lo perdió. Dios mío. Perry no necesitó un guión para la audición de Charles Bean en France, porque se... Chandler Swing, Chandler Ben, Chandler Ben en France, porque no sabía el piloto de memoria. Esto se debía a que había estado ayudando a un amigo para audicionar con el papel antes de audicionar Hermes. Wow, mira. Ok, una pregunta. ¿Ustedes se molestarían con ese amigo? No. Ay, hombre. Él es un monje. ¿Quién? Tibetano. Mi amor... Tú no te quitarías que tú hicieras permiso. Pero vamos a audicionar los dos. Discúlpame. Que yo te ayude a ti a audicionar por ese papel. A ti no te lo den, me lo den a mí. Y yo tengo friends. Y tú no, tú me dejas de hablar y tú lo sabes. Mi amor, espérate, 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 espérate. Si ya yo sabía que tú iba a audicionar por el papel, los dos vamos a audicionar. ¿Qué se lo den a uno de los dos? Ahora, si fue incondido que él audicionó Mequillo. Ahora, si es incondido, sí. Incondido, sí. Si tú no me dijiste que va a audicionar, está bien. Pero si al final, vamos a audicionar los dos, mira, uno de los dos lo tuvo que haber dicho de la audición. No sé. Era muy ingenioso. Tanto que era el único entre los seis protagonistas de Friends que se sentaba a delinear los guiones con los escritores. Su ingenio era tan legendario que los directores a menudo utilizaban sus bromas y sugerencias en el show. Ay, mira qué chulo. Cuando apareció en la portada de la revista People, por primera vez envió una copia a uno de sus antiguos profesores que le había dicho que nunca lograría nada si seguía bromeando todo el tiempo. ¡Wow! Perry tuvo una relación con Jasmine Blath entre 1996 y 1997. Esta actriz es muy mencionada en Friends precisamente por Candler y Joy. Chandler. Chandler y Joy cuando veían Bywatch. Jasmine Blath. Oh, lo voy a buscar ahora. Su padre, John Bennett Perry, fue el Old Spice Guy en los años 70. Posteriormente apareció en un capítulo de Friends interpretando el padre del novio de Rachel, Joshua, en The One with Rachel's New Dress. Su lucha con las adicciones inició en 1997 tras un accidente en moto de agua que lo llevó a desarrollar una adicción al Baikorin, un analgésico narcótico. Llegó a consumir hasta 55 Baikorin al día. En el año 2000 fue hospitalizado por una pancreatitis relacionada con el alcohol. A pesar de sus múltiples intentos por mantenerse sobrio, Perry tuvo varias recaídas y asistió a rehabilitación más de 15 veces a lo largo de su vida. ¡Wow! Y eso le pasa a muchas personas que se vuelven adictos a los analgésicos cuando son accidentes así tan fuertes. Y también a las cosas nasales, a los sprays nasales. Ajá. Tengo entendido que son altamente adictivos. Y eso para mí, yo no puedo. Cuando me he tocado con la solución salina. No, pero eso no es adictivo. No, yo sé que no es adictivo, pero son sprays nasales. ¿Te gusta la agua salina? No, no me gusta porque siento que se me desranice todo el interior. Pues ese es el punto. Bueno. Esa es la sensación por la cual las personas pues se vuelven adictas. Pues les gusta eso. Entonces, señores, que es lo que viene tan aquí la gente. ¡Ay! Hasta aquí el Tú Sabías del Día de Hoy. Lo que viene por ahí es una entrevista súper interesante que vamos a tener con la gente de Finding the Magic DR. Los que ayudaron a Rosemary y al Panda pues a organizar sus días allá en el Disney. Así es. Así es. Pues le vamos con más. Purify como la hora de comer porque... Hay opciones. Exacto, hay muchas opciones y es muy bueno. ¿Ese está en dónde? En Hollywood Studios. En Hollywood Studios. Exacto. Es un character dining. Sara, ahora voy contigo. Tu ride favorito, tu parque favorito y tu comida favorita de Disney. Mi parque favorito. Faya es muy difícil. Sí, es muy difícil. Esta pregunta es muy difícil.